es interna entonces, así que uno puede ser feliz aunque esté enfermo, puede ser feliz aunque esté pasando por mayores problemas económicos puede ser feliz o los mayores problemas familiares usted puede ser feliz porque el gozo es interno es el fruto del espíritu el fruto del espíritu entonces, así que no importa lo que usted esté pasando, atravesando padeciendo usted puede ser feliz pero hay un detalle más usted no me puede venir a mí a decir, es que yo soy feliz por dentro usted la cara me la ve toda triste, pero yo soy feliz por dentro ¿no? lo de adentro, se refleja y se refleja especialmente en el gozo así que si usted si usted no se alegra nadie lo va a llegar procure venir feliz porque tiene a Cristo en su corazón porque es hijo de Dios porque va para el cielo ¿qué más queremos? ¿qué más necesitamos? aleluya tenemos la bendición que miles y millones repientan ¿cuál es la bendición? que Dios nos haya escogido en Cristo para ser sus hijos para ser su pueblo desde antes que el mundo existiera Él lo escogió a usted ¿y saben qué? pudo haber escogido a otros pudo haber escogido a Nancy Pelosi pero no la escogió sí no la escogió porque porque no quiso y a nosotros sin mucha letra miren con los cintos de nuestra piel se nos tostó mucho el comando se nos tostó mucho y somos hijos de Dios aplausos aplausos aplausos